Salmo 82, éxito en la misión de uno mismo, Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga el medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? ¿Hasta cuándo? Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al indigente. Rescaten al débil y al necesitado. Líbranos, Señor, de las manos de los impíos. Líbranos. Ellos no saben ni entienden. Caminan en tinieblas. Son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú posees todas las naciones. Amén. Que así sea. Amén.